La ciencia nos cambia la vida. Me llamo Christopher Martínez, tengo 19 años y soy asistente administrativo. El mundo de una persona ciega tiene igual harta diferencia con el mundo común. El tema de movilizarse en esta ciudad por lo menos es muy complicado. La gente anda súper rápido, te choca, las ferias no están desarrolladas para nosotros. Bienvenido a Audio Transantiago. El Audio Transantiago me ayuda bastante porque me da la información que necesito y te hace una descripción breve. Yo creo que se puede cambiar la vida de la persona ciega con la tecnología, desarrollar más su autonomía, su independencia y su personalidad sobre todo. Si puede existir el Audio Transantiago, puede existir muchas cosas más. Hasta el día de mañana, un auto para nosotros.